en pasadas funciones de la triple a se dio a conocer un nuevo personaje con una máscara muy extraña que muchos lo compararon con reptar de los rugrats e inclusive con el lagarto de spider-man y es uno de los luchadores modernos que han dejado el diseño original de las máscaras de tela para utilizar máscaras de látex y se trata de ni más ni menos que raptor nuevo personaje pero que ya lo habíamos visto en diferentes funciones de la triple a se tiene entendido que raptor viene de un linaje luchístico ya que su abuelo es tom mix luchador de la época de los 80s y quisiera pareja con tom mix primero y tom mix segundo tom mix primero tuvo un hijo que portó el nombre de tom mix jr y quien fuera parte de los vaqueros fantasmas como el vaquero fantasma primero este luchador tuvo dos hijos uno de ellos fue dc luchador que conociéramos en una de las variantes de la real fuerza aérea pero que no tuvo mucho protagonismo en esta facción este luchador también fue quien portó el traje de la parca negra como luchador botarga y de relleno en algunas funciones pero que en últimos días lo programan más seguido como dc el segundo hijo que tuvo tom mix jr el vaquero fantasma primero fue raptor luchador que ya había probado suerte en este deporte bajo otros nombres como lo son el mini vaquero mini dc siendo el mini de su hermano hasta que por ahí del 2008 portó el nombre de atomic boy personaje con el cual estaba destacando muy bien pero por desgracia por motivos de lesiones este luchador se mantenía alejado de los cuadriláteros por mucho tiempo tenía pequeños regresos y volvía a desaparecer hasta que en 2017 le dan este nuevo personaje de raptor con el cual esperemos le vaya mucho mejor crees que fue bueno el cambio que te parece este nuevo personaje no olvides dejarlo en tus comentarios mientras tanto raptor y su trayectoria con sus otros personajes ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre si el vídeo te gustó regálame una manita arriba y suscríbete para más vídeos como estos yo soy tu amigo mis el quijano y te invito a seguirme en instagram para estar más en contacto nos vemos hasta la próxima la próxima